bienvenidos a un nuevo sorteo internacional de un pc para portátil darle un pc para juegos un pc portátil ya sabéis que el enlace lo encontraréis en la descripción del vídeo muy importante el primer enlace que encontréis es el enlace que os meteré en esta página que estáis viendo aquí si me estáis viendo desde tiktok también encontraréis el enlace en la descripción del vídeo podéis seguirme por todas mis redes sociales vale una vez le dais al enlace tenéis que registraros o iniciar sesión si ya habéis participado un sorteo anteriormente ya estaréis con vuestra sesión iniciada entonces completáis una de las acciones que tenéis aquí para participar en el sorteo que estáis viendo vale por un pc portátil para juegos que están muy de moda actualmente el sorteo ya sabéis que finaliza en 35 días como podéis ver arriba de todo a la derecha en el canal tienes muchísimos sorteos disponibles a día de hoy en los que podéis participar el otro día subir un sorteo de tablets de teléfonos móviles un iphone 15 también ya tenéis sorteos de todo tipo así que estaros pendientes están estaros pendientes también en los próximos días porque voy a subir un sorteo de una tarjeta gráfica de unas gafas de red virtual valoradas en más de 600 euros etcétera hay muchísimos sorteos pendientes y en los que podéis participar así que participar antes de que finalicen recordar que con el tema de los ganadores es muy sencillo donde pone visitar siga en twitter todas estas acciones desaparecerán y aparecerá el nombre del ganador con la foto que tiene vinculada a su nombre y sus apellidos y aparte de eso se enviaran un mensaje a vuestras redes sociales a vuestro correo electrónico diciendo que habéis sido los afortunados ganadores también me podéis seguir en mi canal de twitter porque por ahí publico el nombre de los ganadores he publicado varios nombres de ganadores de esta semana pasada así que estaros pendientes en mi twitter por si habéis resultado ser el ganador cualquier tipo de duda ya sabéis que en mi twitter lo encontréis en la descripción del vídeo espero que participéis que os suscribáis al canal y nos vemos mañana con un nuevo sorteo que tengáis mucha suerte y a participar chao chao